Te equivocas al pensar que estamos probando una hamburguesa normal Obviamente te mostraremos algo único y diferente Quédate en este video y déjate antojar Hola que tal mochileros del buen comer Bienvenidos a un video más de su sección llamada Probando Durango ¿Qué creen? Nos encontramos en la avenida La Salle Encontramos un pequeño comercio en el cual ofrecen hamburguesas Y al parecer unas deliciosas papas Vamos a probarlas Y si están tan deliciosas como parecen Se las vamos a recomendar así Que acompáñenos en este video Todo lo que necesitas es amor y una buena supergueza Es así como Superguezas te da la bienvenida a que pruebes sus ricas y deliciosas hamburguesas Pero hay algo que las hace especiales A continuación te diremos lo que es Hamburguesas las encuentras en cualquier lugar de Durango Pero te aseguramos que como superguezas no encontrarás Aparte de encontrarlas ya clásicas, sencilla y especial Hay dos hamburguesas con una gran peculiaridad Una es la de arrachera Que lleva salchicha para asar Aderezo de chipotle Y fajitas de arrachera La otra es la supergueza barbecue Esta lleva aros de cebolla fritos Queso blanco y amarillo Tocino Y salsa barbecue Amigos pues llegó la hora de la verdad Ya nos sirvieron dos deliciosas hamburguesas Una de arrachera que vendría siendo esta Y una de barbie Amigos ahorita también vamos a probar unas deliciosas papas Pero que creen Como es mucho el día de hoy Voy a pedirle al equipo de mochileros de GEO Que me apoyen en esta gran misión Y les mostraremos y les vamos a platicar Que tal saben Y vamos a tomar unas vueltas Para que vean como es este delicioso proceso Así que pues quédense Todavía viene lo mero bueno A superguezas las encuentras en cualquiera de sus dos sucursales Una es en la avenida Lasalle Una es en la avenida Lasalle Número 110 Fraccionamiento Paseo del Saltito Y la otra sucursal es Superguezas Campestre Está en Boulevard Domingo Arrieta A un costado del Cobaed Juana Villalobos Ambos tienen un horario De lunes a sábado De 7 y media A 11 y media Ay papá Andlan Se ve que estás sufriendo Oye Hernán Déjame platicarte Bueno ya que saliste en esta sección Tan aclamada por el público No ¿Qué tal te está pareciendo tu hamburguesa Hernán? No, no la verdad Este Si le dan otro toque Con los ingredientes que le ponen Este Tú también me estás disfrutando Como que Ir batallando un poco Están muy rico ¿Sabes quién? Mira No amigos De verdad Este 100% recomendado Para que Para que vengan Este Como ya lo oyeron Tienen dos sucursales Este A cualquiera de las dos Que quieran ir La verdad Vale la pena Para que prueben Algo diferente Una hamburguesa diferente Un estilo Variado Un estilo variado Sí Bien ¿Cómo andas? Feliz Feliz Hace cuenta que más de ahí Oye Está de falta el chiquito ¿Qué? ¿Fondo? ¿Fondo? Ahora pues Amigos pues hasta aquí llega la culminación de este video Como lo pueden ver Nuestro amigo Dylan Hernández No se encuentra por dos situaciones Primera porque Me ganó la última papita que había Y segundo se comió completamente el chile toreado Y pues Tuvo que retirarse por Obvia situación Así que pues Algo quiero decirles Mochileros de buen comer 100% recomendable Este pequeño comercio Tanto en servicio Como en el sabor de sus hamburguesas Lo que es La barbecue Lo que es la ranchera Y La sencilla también ¿Verdad? Como dice Tan sencillita Pero realmente Está muy Muy deliciosa Así Les recuerdo En qué calle se encuentra En lo que es Avenida La Salle Número 110 Así que Pues hasta aquí llega Este probando Durango Vimos invitado especial Se tuvo que retirar No es fácil lo que hacemos Pero lo hacemos por ustedes Así que Esperen nuestro próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!